12 Alves Esa falta por Vieja se ha tomado con tarjeta Se tiene con el gol de partido Hay que tener cuidado en las inmediaciones del área si se quieren evitar ese tipo de situaciones Y ha gustado ese gol Paquito Es uno de estos días que cuanto más lo ves más te gusta Hay que si todos los días te pongo a que preguntas si al menos pudo colocarse mejor En cualquier caso es un golajo Aquí podemos contemplar el gol desde otra perspectiva No tengo problem дело Y es hasta que me dio Es larga Buta Ni seritations No Si al menos pudo colocarse mejor, pero en cualquier caso es un golazo. Aquí podemos contemplar el gol desde otra perspectiva.